El día de hoy Recopi está solicitando un alza de 42 colones en la gasolina super, 38 colones en la gasolina plus 91 y 59 colones en el diésel. Esto se debe a los incrementos en los precios internacionales, sobre todo por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Adicionalmente en el sector internacional tenemos un agravamiento del tema de los inventarios y por el ámbito nacional un incremento a nivel de récord del tipo de cambio, sobre todo en la semana pasada. A esto le tenemos que sumar que el diferencial de precios es una variable muy importante porque cada dos meses estimamos si tenemos que devolver a los consumidores una serie de recursos por producto. En este caso el bimestre de enero-febrero está dando una reducción importante respecto al bimestre de noviembre-dicino. Por otra parte es importante aclarar que durante los últimos 3 o 4 días de la fórmula se ha dado una baja de precios que ha logrado amortiguar de cierta manera las alzas que ocurrieron especialmente a mediados de mes.